El Consejo de la Judicatura informó que en el país existen 506 notarías. Este resultado se dio luego del concurso de méritos y oposición que realizó esta entidad en el año anterior. Entre los documentos más requeridos para las personas a estas entidades se encuentran los poderes. ¿Pero qué es un poder? Un poder es el documento que autoriza una persona a otra con el fin de representarlo en actividades comerciales o personales. Por ejemplo, cuando una persona no puede asistir a la firma de un contrato en otro país, el usuario puede, mediante un poder, autorizar a su abogado o a una persona de confianza que realice la diligencia legalmente. Otro de los casos más frecuentes es el poder general. A través de este se otorga la administración de bienes a un representante, ya sea este natural o jurídico. En cambio, un poder especial se utiliza para casos específicos como compra o venta de bienes, permisos de salida del país para menores de edad, procuración judicial a favor de un abogado para entablar un juicio. Reconocimiento de firmas. Este es una declaración de una persona ante un notario sobre la veracidad de su firma y rúbrica en un documento. Este servicio permite conocer si las firmas que están en letras de cambio, pagarés, contratos u otros son auténticas y legítimas. Declaraciones juradas. Este documento, en cambio, solo puede ser tramitado por personas mayores de edad. En él constará la declaración de una versión o un hecho que haya sido presenciado por un testigo. Este documento se utiliza en trámites judiciales como herencias o también para acreditar la propiedad de un objeto que no tenga factura de compra. Este documento tiene un tiempo de vigencia desde su emisión a postilla. Este es el sistema de legalización de documentos para todos los países que integran la Convención del Haya. El abogado Antonio Correa, notario único del Cantón Yahuachi, nos da más información al respecto. Buenas tardes. El notario siempre se rige por lo que establece el artículo 18 de la ley notarial. En ese artículo están contempladas todas las atribuciones y funciones del notario. Como por ejemplo, aquí en la notaría hacemos lo que son las escrituras de compra-venta de bienes muebles e inmuebles. Esto quiere decir, si usted quiere comprar un vehículo, aquí hacemos el contrato de compra-venta del vehículo. Si usted quiere vender una casa, aquí hacemos el contrato de compra-venta de la casa. Cumpliendo siempre con ciertos requisitos que se requieren para transferir una propiedad. En todo caso, para hacer una compra-venta de un bien inmueble se requiere tener el pago del impuesto penal al día, el certificado del registro de la propiedad, el certificado de evalúa y catástrofe, la escritura del bien y la comparecencia de las partes que van a intervenir en el contrato de compra. Eso es lo principal para hacer una escritura de compra-venta del bien inmueble. Para hacer una compra-venta de un vehículo necesitamos que comparezca aquí el comprador y el vendedor del vehículo, la matrícula original, el último revisado del vehículo, la cédula y votación de los comparecientes. Con esos documentos hacemos el contrato de compra-venta del bien. También hacemos otras diligencias como es filcopia del original de los documentos, hacemos disolución de la sociedad conyugal, divorcios de mutuo acuerdo donde no hayan hijos menores de edad. Los divorcios de mutuo acuerdo tienen que comparecer las dos partes, con el acta de matrimonio, la cédula y votación de cada uno de ellos. El divorcio yo lo realizo en 48 horas. Hay muchas personas que se quedan sorprendidas por las habilidades de trámite, piensan que van a demorar meses, años, pero el divorcio aquí yo lo realizo en 48 horas porque la ley me faculta. De ahí hacemos las inscripciones de los contratos de arrendamiento, liquidación de la sociedad conyugal, en sí una serie de diligencias que la ley nos faculta a nosotros los notarios a realizar. Nosotros, los notarios, nos controla el Consejo de la Judicatura. Nosotros somos un órgano auxiliar, estamos supervislados por el Consejo de la Judicatura. Y nuestro nombramiento nos otorga el Consejo de la Judicatura mediante concurso de mérito y oposición. El registrador de la propiedad, los municipios, porque son instituciones que otorgan los documentos habilitantes para hacer la escritura. En el caso del registrador de la propiedad, nos otorga el certificado del registro de la propiedad. El municipio nos otorga los impuestos prediales, los certificados del Departamento de Evolución y Catastro. Y también nos cobra lo que es los impuestos de alcabalas y plusvalía, que estos impuestos se pagan cuando se transfiere un bien inmueble. Bueno, aquí trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No cerramos, trabajamos una sola, en ese horario de lunes a viernes. Y de ahí, los fines de semana, previa citas con el notario. Si hay alguna persona que no puede firmar por X motivo, que a veces trabajan de 8 al 5, y a veces no tienen el tiempo para firmar ciertos documentos, coordinan conmigo y les recetamos las firmas los fines de semana o feriados. Dependiendo del caso.